Miércoles 2 de enero del 2019, Luna en Cuarto Menguante, San Basilio, Adelardo, Adelardo, no Abelardo, Argeo, Bernardo, Gregorio, Isidoro y Macario. Primer programa de revista 110 del 2019, primer programa de revista 110 del 2019. Todo el equipo técnico y de cámara de los talentos de revista 110, productores y coproductores, le desean a todos los dominicanos, sobre todo a esa gente que tiene tantos años dándole seguimiento a este programa de televisión, que más que eso es una forma de vida, desearle mucha paz, muy buena salud y calidad de vida durante este año. En todos los aspectos le deseamos progreso, oportunidades y que la aprovechen. Un día como hoy nacieron Rigoberto Confesor Hernández, Fauto Esmerlin Lidiano, Manuel Marino Mininho, Marión Landé, Rogelio de las Rosas, Narciso Pérez González, Basilio Antonio Rosario, Narciso Pérez Colón, Grace Reyes López, Vinéisis Sánchez y Alexis Pérez. En salud, debido a los actores complicados del Sistema Nacional de Salud, le reservamos los consejos para dentro de un rato, cuando llegue uno de los dominicanos con mayor experiencia en ese aspecto. Quiero iniciar estos comentarios, dándole las gracias muy especiales a un grupo de comunicaciones que sin ellos no sería posible estar con ustedes a nivel nacional. Nuestro agradecimiento eterno para el grupo Corripio, específicamente el señor Pepín Corripio y Manuel Corripio, su hijo, sus hijos, dos varones y tres hembras. No, dos varones y dos hembras. A todo el equipo de Coral, a los cables, a los tres grandes cables dominicanos y a los varios que nos retransmiten en el interior, le damos las gracias por haber hecho posible el, la revista a nivel nacional. Vivimos momentos difíciles que fueron superados con la ayuda del grupo Corripio. Primero, aquellos que no quisieron o no pudieron, o intereses políticos importantes, económicos quizás también, que les impidieron reproducir o darnos la oportunidad de estar en el aire, lo entendemos perfectamente. Primero, primero Dios y después sus santos. Así que, primero a ese grupo. Segundo, a los auspiciadores que siempre nos han apoyado, esos que nunca nos han abandonado, no importa el tiempo. Todo el mundo sabe quiénes son, los ven, son los mismos auspiciadores que nos han apoyado durante todo el tiempo. Y el equipo que nos ha apoyado, la mayoría de este equipo, la mayoría no, todos los que trabajan en este programa y que ustedes ven en pantalla, ninguno tiene ingresos, todos trabajan por deseos de ayudar. El doctor William Hanna, José Israel Cuello, Félix Decena, Lilian Mateo, Juan Acosta, Rafael Grullón, Cristino Emilio del Castillo, Junior Espinosa y Carlos Alonso. De manera que a todas esas personas, hoy, primer día del año, de primer programa del año, les ratificamos nuestro profundo agradecimiento y su disponibilidad de continuar ayudando. No somos propensos a predicciones astrológicas y horóscopos personales, pero queremos decirle algunas cosas a los amigos. Cosas que esperamos, hay una tendencia vieja y universal que ha ocurrido siempre cuando los gobiernos, los estados o los mismos pueblos hacen o se convencen de que un delito o algo ilegal les resulta imposible o difícil de eliminar, optan por la legalización de esa situación, de ese delito. Lo vivimos con el tabaco, lo vivimos con el alcohol, lo vivimos con el aborto. Hay muchas otras situaciones en que el hombre ha legalizado, ahora se está tratando de hacerlo con las drogas. Esperamos que este año tengamos presente esa gran encrucijada que algunos países lo han enfrentado a través de la legalización primero de la marihuana y luego el resto. ¿Por qué? Primero, porque ya el poder económico de esos sectores es mayor que el del mismo Estado. Y segundo, introducen la fiscalización y control de esa situación a través de su legalización. El control natal específicamente, en todas sus formas, que son más formas de las que usted se puede imaginar y de lo que la prensa mundial difunde, porque la prensa, en cierta forma, las controlan los grandes capitales. Y es que tratarán de intentar dos cosas. Primero, detener el crecimiento de la población. Y segundo, incrementar métodos para reducir el número de habitantes que consumen en todo el planeta. Tenemos 7 mil con tendencias a seguir subiendo. Comenzarán por tratar de abordar los países que más se reproducen y que más consumen sin producir, que son los países pobres. Sin embargo, esos países pobres no tienen cultura de educación, de controles natales. Por tanto, se irán y se utilizarán otros métodos no muy ortodoxos que digamos. Por ejemplo, ustedes verán que el aborto se tratará de que se legalice en muchos países, se incrementará la lucha aparentemente de igualdad de sexos, pero en el fondo es que mientras más parejas se unan del mismo sexo, menos reproducción hay. Es una forma de control natal muy extraña, pero es así. Es así. Igual que ustedes verán que en algunos países surgirán algunas guerras absurdas y enfrentamientos absurdos, porque a veces esas grandes naciones tratan de cargarle esa carga, repetimos, a sus vecinos o quizás a los que ellos creen que deben tenerlo. Por ejemplo, africanos a Europa y haitianos a República Dominicana. Pero obsérvense que es perversa la medida, porque usted no tiene un programa de planificación y de abortos en Haití, sino un programa de salida del haitiano hacia República Dominicana. Nosotros quisiéramos resolver el problema Haití, pero el que se está ahogando no puede salvar a nadie. La fertilidad como es normal, ustedes verán muchos medicamentos y muchas medidas que tarde o temprano se van a revertir. Mire lo que está pasando en China. China aprobó un hijo por familia y ya le están pidiendo, como hay democracia, pidiendo autorización para más hijos. Imagínense usted, mil millones reproduciéndose sin control. Eso es China, que hay poder político para controlar eso. En el caso de tratar de unir pueblos, también pasa lo mismo. Todos esos pueblos que se están tratando de unir, después viene la lucha por la separación. Ustedes van a ver en el caso dominicano que tarde o temprano el pueblo haitiano estará en territorio dominicano. Pero un tiempo después habrá una lucha de separación de esos pueblos, porque esa es la historia y se ha repetido en todas partes, quiera usted o no, es lo que se ha repetido. Todavía hay movimientos en Estados Unidos de que en Luisiana piensan que son una nación diferente. En California piensan que son México. En Canadá piensan que hay una sección francesa. Y si usted revisa los países que pertenecían a la antigua URSS, Unión de República Social, ve que eso se repite en todas partes del mundo. En el único lugar donde eso no ocurrió. Se separaron las 12 tribus de Israel y jamás se unieron ni se van a unir. Es el único lugar en que eso ocurre. De manera que esperemos eso a nivel mundial. Aquí en República Dominicana tenemos que ver algunos detalles y es que hemos tenido un fin de año bastante tranquilo comparado con otros. Menos accidentes, ha habido violencia, pero menos violencia, ha habido más consumo. Ayer justamente pude evaluar personalmente un detalle. Por ejemplo, en la parte alta de la ciudad anduvimos en una cantidad de barrios. Ya en la tarde, después de comida, la cantidad de familias que sentados en la puerta consumían cerveza es increíble. Increíble de contar. Y no la pequeña. 150, 110 y 75. Miles y quizás millones de dominicanos solamente en el día 31 y sobre todo en el día primero. Millones de litros de cerveza, presidente. El queso rehidrata, doctor. Perdón. El queso rehidrata porque hizo una cosa de salud. Yo la causa la conozco perfectamente. Ahora, lo que me extraña a mí es cómo un país de 10 millones de habitantes con sus correspondientes vecinos cuántos litros de cerveza se tomaron en un día. Muchísimo. Pero cuando hago la expresión delante de un grupo, me dicen pero eso es todos los días. Me dicen pero tú estás calculando el día de hoy pero aquí ya la mujer no va al colmado a comprar el aceite y el arroz. Se lleva dos cervecitas. Entonces, ¿y cuál es la cerveza? Que sea la pequeña. Dice, no. La tradicional se vende más que el jumbo y más que la pequeña. Digo, ¿y por qué? Dice, porque conserva más el frío y el precio no vale la pena ni la pequeña ni la grande. 110 pesos te venden un 750 cc de cerveza. Y con sed. Óyeme. Unos análisis. No, y usted ve el volantito que dan la gente de los colmados para que los peguen en la nevera. Sí. Esa es la principal oferta que dice la cerveza más fría. No dice lo plata, no, ni la comida, nada. Esa es la cerveza. Y le quiero decir a AMBE, a esa empresa que compró, que no se pongan a pelear por cambiar los hábitos. Que tienen todo el poder del mundo. Porque una gente que vende 100 o 200 millones de pesos diarios multiplica, ¿eh? Mucho. Multiplica. Vamos a suponer que el costo sea 50 pesos que sale de la fábrica. Multiplícalo por la suma que tú quieras. Señores, en el mes de febrero y de marzo va a haber una crisis obligada por lo siguiente. Nos fuimos al Black Friday con tarjeta y con el fiao que no funcionan juntos porque, por ejemplo, tú vas a una tienda donde todos califican y no necesitas la tarjeta. Entonces, tiene dos fuentes de ingresos. El fiao y la tarjeta. Muy bien. Uno pensó que ahí funcionó no solo pero llegó Nochebuena y el niño Jesús y Santiclo y ahí se fue otro fracatán de dinero antes de que se vence a la tarjeta y todavía con todos califican. Entonces, vino el año nuevo. El año nuevo es la cerveza, el whisky, el ron, el pavo y el cerdo. Métele número a esos pollos y a esos cerdos. Parecido a la cerveza, porque aquí hay mucha gente que la cosa está mala y que la casa está dura, pero están lavando oro. Solamente en una semana hicieron todos sus, enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos sus meses. Sigo. Falta reyes. Falta reyes. Cuando venga febrero que se venzan, comiencen a ver los compromisos tanto de la tarjeta como los pagarés del fiao. Vamos a ver cómo vamos a enfrentar una persona que tiene, por ejemplo, 20, 25, 30 mil pesos de ingresos, no vamos a poner salario mínimo, vamos a poner el medio, que yo entiendo que el dominicano medio recibe entre 20 y 30 mil pesos mensuales. Vamos a ver cómo van a enfrentar el banco y después el pagaré. No, pero, y también, usted dice Black Friday, pero vámonos al Black Friday. usted sabe que la consecuencia que tiene en la economía doméstica una toma a crédito, aunque sea con inicial de un, algo mayor como un vehículo o una cosa así, ya llega, comienza, ya, entonces, el que, ay, qué chulo, bien, tenemos un vehículo nuevo, una autofobia, pa, y entonces, pero ya en los próximos días se calcula, así, empíricamente, que el que compra un carro nuevo sea barato o caro, le tocan tres meses obligatorio de hoy en la casa, porque, en lo que el presupuesto se va ajustando a lo que es el consumo de combustible, el mantenimiento y lo pagaré. Bueno, ayer en el recorrido pudimos contactar que hay una hora de reflujo, pero hay algunos sitios que se recargan, por ejemplo, la avenida del Puerto, la Juan Barón, y, el tema de Adrián de la avenida, ahí estaba muy cargado, muy cargado de personas comiendo y bebiendo, pero en la parte alta de la ciudad el asunto ocurría en las puertas de las casas, todo el mundo consumiendo su... Y quiero decir que la comida del pollo, el cerdo, el moro, el pan, la ensalada rusa, eso es lo que todo el mundo hizo en estos días, también quiero decir que el oleaje estaba alto como se había anunciado, ahí pegó la meteorología, subió el oleaje y el... viendo la Secretaría de Cultura que pasando por la avenida la vi, quiero felicitar a Eduardo, parece que Eduardo Selman es el mejor ministro de Cultura que hemos tenido, ojalá consiga los recursos, en el día de hoy una noticia muy buena y es que los hoteleros retiraron su protesta por el tema de las torres, entendieron que era una situación imposible de luchar, no es que estén de acuerdo, sino que se dieron cuenta que con todos esos factores que señalamos la semana pasada, como el gobierno, quizá los chinos, los azuri, Donald Trump, los cisneros, romana, turismo, era imposible lograr cambiar una situación que ya él tiene que compartir aeropuerto o permitir la función del romana como aeropuerto y del nuevo aeropuerto de el número alto. Así es que fue bueno, vamos a tener Bahía de las Águilas, etcétera. Bien, en el ambiente político que no se aminoró mucho, decíamos ahorita que lo de Brasil no es, no se puede copiar aquí, aquí la oposición no es la derecha y me decía ahorita Félix que es un problema de semántica, tú oyes de la extrema derecha Bolsonaro, el trogloditismo Bolsonaro, pero tú no oyes que al señor presidente de Cuba le dicen la extrema izquierda, ni al de Nicaragua le dicen la extrema izquierda, no le dicen eso, le dicen Daniel Ortega y el señor presidente de la asamblea porque las cosas son como como diga la prensa y como la pongan igual que la corrupción de Odebrecht es en 12 países con excepción de Cuba y Miami porque es mi corrupción esa es mi corrupción y mi culpable favorito, decía que Leónel es parte de la oposición de aquí y fue parte de la marcha verde se disfrazaban pero estaban ahí entonces eso no es gobierno ni es oposición eso es un movimiento que fracasó justamente porque tuvieron que llamar la atención a mi favor no te metas aquí porque dañas la marcha entonces Leónel es el grupo de Leónel es parte de ello y esto es una de las cosas que vamos a ver si esas personas se unen o si continúan que parece que no tienen mucha posibilidad de reunirse le digo políticamente porque Leónel tiene un ego que no le cabe en el cuerpo Leónel luce como una caricatura de un príncipe y está enfrentando un hombre que lo único que se esfuerza es por ser lo más parecido a un hombre común entonces esa lucha no va a ser posible porque quien puede privar en eso es el que está en el poder y no lo hace así que ahí no hay posibilidad te puede o no gustar pero tiene que coger el discurso de corrupción endeudamiento corrupción endeudamiento y lucha contra la delincuencia no hay más nada pero posiblemente eso se gaste señores hubo un momento en que este año y yo lo digo ahora por lo menos yo llegué a pensar que a este gobierno le quedaban horas cuando nosotros veíamos esa marcha verde y ese PLD callado nunca un comunicado de apoyo que se vaya que se vaya que se vaya preso preso corrupto ladrón por las cuatro esquinas llegó un momento que nosotros pensábamos que era un cuestión de horas sin embargo el hombre se quedó impertérrito tranquilo seguía su visita vino lo de China vinieron los préstamos endeudamiento sí pero cuál es la otra solución porque la otra solución el poder económico no las aprueba que es prefiere que el gobierno se endeuda pero no quiere que el gobierno aumenta los impuestos que es la solución entonces el hombre pasó el río y comenzamos un año en que se va a volver a hablar de reelección pero con armas diferente inclusive con armas inclusive con armas que es una posibilidad frente a eso los que están deseosos del poder es una opción para que la gente lo sepa cuando se se le ponga mucha seguridad al presidente es eso que hay mucha gente desesperado por el poder de manera que nosotros corrimos el riesgo de que esa situación de la marcha verde que como marcha no tenía mucho valor pero con esa con ese sector del PLD con tanto poder económico y callándose quedándose tranquilo y no produciendo ningún tipo de apoyo yo creo que nosotros nos preocupamos en un momento digo yo esto es odio este hombre no tiene posibilidades de poder sobrepasar eso va a tener que irse con su gente y lo vimos hasta preso porque está en algo internacional también dando funda llegó un momento en que parecía sin embargo hoy se bajó la temperatura él le puso hielo en la cabeza al muchacho y estamos iniciando los 500 días que hoy les restan a mayo del 2020 hoy faltan 500 días para las elecciones de mayo bueno hay dilemas en el poder pero no es aquí solamente los dilemas de democracia y autoritarismo ese es el pleito en todas partes pobreza y corrupción pobreza y corrupción y la realidad que es hay que comer y una situación que en este país tú a veces no te explicas mucho cómo es posible que muchas cosas de marca la usen los pobres y no los ricos las pacas y el tanque porque Dios cuida de sus criaturas también bueno vamos entonces a ver cómo nosotros tenemos un 2019 menos mal yo soy de los que se conforman con las cosas menos malas vamos a seguir con las elecciones abiertas con Lilian y Juan y vamos a conversar con un médico que nos va a contar cuáles son las posibles soluciones no totales porque eso es de las cosas que no tienen solución y es la salud no tiene solución llevando a cabo el principio de William Hannah que dice la salud no tiene precio pero desgraciadamente tiene un costo los factores de la salud y de la seguridad son tantos y con tantos conflictos que resulta difícil poder aunar esos sectores no